Amanecer Difícil de alcanzar a Nicaragua Amanecer Vamos a echarles la vaca En esta lucha no existen brechas Ni diferencias de ideologías Hoy no hay izquierdas Hoy no hay derechas Solo hay amor a la tierra mía Todos contra Ortega Todos Todos contra Ortega Todos Con civismo y con cordura Contra toda dictadura Defendiendo a mi nación Todos contra Ortega ¡Vamos! Todos contra Ortega ¡Vamos! Con audacia y optimismo Todos contra el danismo Con un solo corazón